¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? 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 Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacas de la muela Aunque me fuera de dolor Porque dice que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón Que rico vacilón Cha 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 Que rico cha 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 Vacilón Que rico vacilón Cha 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 Que rico cha 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 La nace en ti de ver dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. La nace en ti de ver dentro de mí. La nace en ti de ver dentro de mí. La nace en ti de ver dentro de mí. Y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de mí, dentro de mí. Dentro de mí. La nace en ti de ver dentro de mí. Muy 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 dentro de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!